Ok, y entonces estamos viendo esta parte de los lípidos, que es específicamente ver cuántas kilocalorías del hidasto energético total voy a darlo hacia esto. Les digo, sobre todo cuando tenemos dietas que son hiper energéticas, tratamos de que sean con gran cantidad de lípidos porque esto nos permite en una poca cantidad de alimentos, pues ir proporcionando un poco volumen de los alimentos, proporcionar gran cantidad de energía y de nutrimentos. Porque acuérdense que cada gramo de lípido nos proporciona 9 kilocalorías, lo contrario a lo que haríamos, por ejemplo, en una dieta que es hipoenergética o hipocalórica. Aquí probablemente lo que vamos a requerir es dar alimentos que tengan una baja densidad energética para tratar de hacer un volumen en los platillos, y que por eso entonces recurrimos más al consumo de las verduras, que son las que nos van a dar volumen sin que nos den demasiada cantidad de energía. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos logré explicarme con este punto? Sí. Perfecto. Y el otro que vamos a tener, perdón, lo que nos queda, y acuérdense que es lo último que distribuimos en nuestro gasto energético total, pues vamos a tener a los hidratos de carbono, que aproximadamente las recomendaciones es que vayan entre un 40 a un 65%, pero siempre priorizando el consumo de, este, ¿cómo ponen su asistencia? En el chat, chicos, escriben en el chat. Este, se me fue, ah, priorizando el consumo de alimentos que sean ricos en hidratos de carbono complejos para tratar de alcanzar el contenido de fibra o el aporte de fibra que se requiere, que en esta etapa es aproximadamente de entre 30 y 35 gramos al día. ¿Ok? Ok, nada más que si ya pusieron, por favor, para que no nos lluevan tampoco mensajes, si ya pusieron asistencia en el primer módulo, ya con eso. Vamos a ver. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Oh, muy bien. Entonces, esto nos ayuda en cuanto a la distribución de los macronutrimentos. Las tablitas que vamos a ver a partir de ahora, ¿para qué nos van a servir? Para la, eh, checar aquellas vitaminas y minerales que tengan especial importancia durante esta etapa. Aquí, por ejemplo, podemos ver, y de nuevo les señalo, la lactancia. Esto, este, tendremos que ver que, eh, en algunos micronutrimentos se da un aumento con respeto a la ingesta diaria recomendada, que es esa RDA que tenemos por, por, para la etapa de la vida. Y primero vamos a abordar lo que son las vitaminas liposolubles. Realmente con las vitaminas liposolubles no tenemos mayor problema, sobre todo si están, eh, si las reservas de la mujer lactante están ahí, ¿ok? Si están las reservas no tenemos ningún problema, porque acuérdense que las vitaminas liposolubles, ¿dónde se almacenan? En el tejido adiposo, en el tejido graso, ¿sí? Entonces, de allá se van a estar utilizando para la producción, eh, y la composición de la leche. Por lo tanto, no vamos a tener que preocuparnos mucho en cuanto a que haya una deficiencia en su alimentación o, o algo, ¿sí? Pero si hablamos de la importancia de algunas de estas, vamos a ver que la vitamina A en particular, eh, sí está aumentada, pero no necesita una suplementación como tal, a menos que haya alguna deficiencia. ¿Y qué podemos decir? Que la vitamina A se va a requerir más en los primeros meses de la lactancia y conforme va evolucionando la lactancia materna, se requiere en cantidades menores. Entonces, mientras conservemos una alimentación, este, variada, equilibrada, adecuada y con todas las leyes de la alimentación, se van a estar cubriendo muy bien estos, eh, estos requerimientos. En cuanto a la vitamina D, realmente la leche materna no tiene un gran contenido de vitamina D, ¿sí? Eh, la vitamina D va a ser importante porque acompaña la absorción de calcio, ¿sí? Sin embargo, aquí, ¿dónde va a ir su suplementación? En aquellas mujeres en donde esté condicionada su ingestión, como por ejemplo, podrían ser las mujeres vegetarianas, las mujeres veganas, ¿sí? Eh, o por ejemplo, las que, las que tengan alergia al pescado, no, o no les guste consumirlo, sí, por ahí podría, podría ser un punto en cuanto a ingestión comprometida, o bien que no tengan exposición al sol, pero si ven, realmente no hay un aumento con respecto a la, a lo recomendado para la vida adulta. En la vitamina E, ahí sí vamos a considerar que hay un aumento, no es tan grande, también se puede cumplir, este, eh, alcanzar muy bien con la alimentación, pero aquí sí vamos a considerar que, eh, pues no haya una deficiencia de esto, ¿ok? Porque, eh, porque, eh, el contenido de vitamina E de la leche materna, sí depende de las reservas de la mujer lactante. Y por último, dentro de las vitaminas liposolubles, vamos a encontrar la vitamina K. Tampoco tenemos realmente aumento en los requerimientos durante esta etapa. Sin embargo, ¿qué es lo que sí podemos, eh, 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 considerar que aquellos niños que tengan, eh, algún riesgo de un síndrome hemorrágico o de alguna patología hemorrágica, sí van a requerir el niño o el recién nacido una inyección. En la madre no es necesario aumentar el requerimiento, simple, sencillamente, con que vemos alimentos ricos en vitamina K, está perfecto. Porque acuérdense que también la vitamina K, ¿en dónde se produce? ¿Recuerdan? ¿De dónde obtenemos la vitamina K? Aparte de los alimentos. ¿Qué es lo que se produce? ¿Unos alimentos de altos biológicos? No, esas son las proteínas. No, la vitamina K. Aparte de la alimentación, ¿cómo obtenemos vitamina K? En el hígado. No, en el hígado no. En el intestino delgado no. Ándale, en el intestino, exactamente. Tenía duda entre esos dos. Por acción, entonces, de la microbiota intestinal, ¿sale? Entonces, mientras promovamos, y por eso también la importancia del consumo de fibra, mientras promovamos la adecuada salud de nuestra microbiota intestinal, vamos a estar también asegurando la producción endógena de vitamina K. Por lo tanto, no se necesita ninguna suplementación, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Continuamos. Vamos ahora con las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, esas sí, como no hay grandes reservas en el organismo, acuérdense que estas se eliminan muy fácilmente a partir de la orina y de por sí, aunque el alimento tenga una gran cantidad de estas, pues son muy fáciles de perder porque pueden ser lábiles por la acción del sol, por la acción del oxígeno, por la acción de las diferentes técnicas de cocción o de procesamiento de los alimentos. Entonces, aquí sí, su concentración en la madre sí va a incluir directamente en la composición de la leche materna. Vamos a ver que entonces, si la mujer lactante tiene una deficiencia de estas, pues qué es lo que va a pasar, que podría condicionar una deficiencia en el recién nacido. Las que vamos a identificar con mayor o hacer hincapié en ellas, vamos a ver la riboflavina, que es la que tenemos aquí. Perdón, perdón, no la riboflavina, la piridoxina, la vitamina B6. Esta va a tener especial importancia, sobre todo durante las primeras semanas de vida, porque su deficiencia sí puede condicionar a un corto plazo, sobre todo deficiencias a un nivel neurológico. Entonces, al igual que necesitamos los omega 3, necesitamos un aporte adecuado de vitaminas B6. De nuevo les digo, si no hay deficiencias en la mujer lactante, no es necesaria su suplementación. Mientras demos una dieta variada y con todas las características de una dieta correcta, vamos a alcanzar muy bien las necesidades. Otra vitamina que vamos a considerar como importante, sobre todo en aquellas mujeres que estén condicionadas a su ingestión, es la vitamina B2. Mujeres vegetarianas, y lo volvemos a repetir, mujeres vegetarianas, veganas, o que no consuman alimentos de origen animal, entonces puede estar condicionada su alimentación con respecto a esta vitamina. Maestra, una pregunta. Sí, escúchame. La vitamina B12 es de los animales, ¿verdad? Sí. Pero viene desde la tierra. ¿Algo así escuché? ¿O leí? ¿Cómo? Que la vitamina B12 viene desde la tierra. ¿Algo así escuché? ¿O leí? ¿O me lo comentaron? No te acuerdo. Guay, me agarras de bajada porque sí o sí la vitamina B12, la cianocobalamina solamente se encuentra en los tejidos animales. Exactamente. Sí, pero algo así de la tierra. De hecho, un doctor lo dijo, de Nueva York. Oye, ¿o no será como que, a lo mejor lo que leíste es que los animales se alimentan de algo de las plantas y de ahí se les produce el B12 o algo así? Pues, no, desde la tierra, ese doctor. Ay, no sé. Vamos a, vamos a, investigate más acerca de esto y me lo comentas y vamos a ver de dónde salió eso. Porque sí, está, está en los tejidos, este. De los animales. De los animales, nada más. De aquí es que también en las personas que son veganas, o todo, acuérdense que el veganismo es un estilo de vida como tal y que, pues, no consumen nada que venga derivado de un animal, es difícil que acepten la suplementación, que ya lo habíamos comentado en su momento. Sin embargo, ah, porque la suplementación también es a partir de fuentes animales. Sin embargo, hay un tipo de análogos de vitamina B12 que vienen a partir de algas marinas, algas tirulina principalmente, pero su nivel de absorción no es el mismo, ¿ok? Por lo tanto, siempre hay que platicar mucho de la importancia de su suplementación con este tipo de compuestos, ¿va? ¿Qué más? Vamos a continuar. Y otra vitamina especialmente importante dentro de las hidrosolubles, vamos a tener la vitamina C, que como podemos ver, está aumentado casi a la mitad de la ingesta diaria recomendada. Y esta particularmente va a ser de especial importancia en aquellas mujeres que tengan un antecedente del consumo excesivo de tabaco. Recuerden que consumir tabaco lo que hace es generar radicales libres. Estos radicales libres, pues entonces están acelerando los procesos oxidativos de nuestro cuerpo y la vitamina C, pues tiene una acción antioxidante. Entonces, si está aumentado en sus requerimientos, se pueden alcanzar por medio de la alimentación. Sin embargo, en mujeres con antecedentes de ser fumadoras, sí se recomienda su suplementación para tener mayores beneficios. Bien, ahora con respecto a los minerales, realmente no todos están aumentados. Vamos a tratar de hacer hincapié en alguno de esos. que tengan especial importancia, pues vamos a ver la relación calcio-fósforo. Sin embargo, no están aumentados sus requerimientos. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque sobre todo en la actualidad se consume menos cantidad de lácteos, se consume menos cantidad de estas fuentes ricas en calcio. Acuérdense que lo que más almacena nuestro cuerpo, porque está en los huesos, es el calcio. Por lo tanto, sí tiene una ingesta diaria recomendada, pero no está como tan aumentada. ¿Qué es lo que sí vamos a buscar aquí? Es promover siempre aquellos alimentos que lo tengan. Su suplementación no es necesaria, salvo que esté condicionada su ingestión. De nuevo, podemos hablar de las mujeres veganas, vegetarianas, que no consuman los lácteos, ni leche, ni yogur, ni quesos, ni nada. Pero también vamos a considerar que va a haber muchos elementos en la dieta que puedan estar compitiendo por la absorción de calcio. Y no solo los elementos de la dieta, sino hay algunos medicamentos que influyen en su absorción. Podemos estar hablando ahí de los analgésicos, no tanto, pero sí lo pueden ser estos que consideramos como digestivos. No pueden ser algunas sustancias en la dieta, los pitatos, los taninos, el exceso de fibra, por ejemplo. La cafeína también van a estar compitiendo por esta absorción de este mineral. Entonces, si bien no está aumentado, sí vamos a tener particular importancia en esta recomendación de consumir los lácteos. Bien, otro nutrimento, otro micronutrimento que vamos a hacer hincapié va a ser en el consumo de hierro. Miren, en el consumo de hierro tenemos la ingesta diaria recomendada que está de 18 miligramos al día para la etapa adulta. En el embarazo estaba aumentado y por eso se daba la suplementación con esta batería de ácido fólico, hierro, en algunos casos calcio. Y si vemos para lactancia tiene un más menos 9. Es decir que o puede estar regresarse a esta recomendación diaria o puede estar aumentándose esto. Esto depende de las reservas que tenga la madre, ¿ok? Si hay un antecedente de anemia o hay anemia en ese caso, a partir de una deficiencia del hierro, se va a incluso dar una suplementación para alcanzar estos niveles superiores que se tienen del micronutrimente. Pero que podemos realmente también decir, aquí como hay cambios fisiológicos en el embarazo, hay cambios fisiológicos durante la lactancia y aquí durante la lactancia, sobre todo durante esa lactancia materna exclusiva, no se recupera la menstruación todavía. Por lo tanto, las pérdidas de hierro están minimizadas, por eso es que no están aumentadas en grandes cantidades. O sea, sí es importante que esté porque la leche materna va a contener hierro. Sin embargo, y como no hay tantas pérdidas a razón de pérdidas sanguíneas, pues entonces no se aumenta tanto su requerimiento. Ahora, cuando haya una mujer que tenga pérdidas sanguíneas y el antecedente de anemia, ahí sí vamos a ir hacia su aumento, incluso hacia su suplementación. Y cuidar que en la dieta no haya nada que interfiera con su absorción. De nuevo, la presencia de cafeína, que no se consuma al mismo tiempo el suplemento de calcio con el de hierro, porque entonces van a competir. Que no hayan esos excesos de fitatos, de taninos, y esto particularmente sí puede pasar, por ejemplo, en las dietas veganas, vegetarianas, que tienen gran cantidad de fibra y que las presentaciones de los alimentos son muy naturales. Ahí sí pueden estar conservando todavía estos compuestos. Y otro micronutriento que vamos a considerar muy, muy importante es el yodo. Vemos cómo el yodo está casi aumentado sus requerimientos al doble. Y aquí es porque especialmente la leche materna va a ser la fuente de yodo para el bebé, para que éste pueda hacer la síntesis de sus hormonas tiroideas. Por eso es muy, muy importante. Podemos tener los alimentos ricos en yodo, pero aparte, acuérdense que por política de salud, desde hace muchísimos años, la sal, es sal yodada, está enriquecida con yodo, para prevenir entonces las deficiencias de este micronutriento. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que probablemente sí hay una restricción en el consumo de sal. Bueno, pues tendremos que estar viendo si se cumplen entonces los, los, el requerimiento de este onigüe de medio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta acá, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Este, maestra, por ejemplo, igual este, el selenio y el zinc son antioxidantes. Entonces, este, pues hay algún problema si, por ejemplo, no se consume la vitamina C, pero se consume estos minerales. No, porque aunque sean antioxidantes, cada uno va a tener sus funciones. ¿Ok? Ok. Entonces, pues aquí lo ideal es que al estar consumiendo la dieta variada y con todas las otras características, no nos vamos a preocupar. Lo ideal es que si vemos una deficiencia, pues entonces, veamos, no la opción de su suplementación. Aquí va, ¿por qué? Porque son los igual elementos. Se requieren en muy, muy poquitas cantidades. ¿Ok? Con la alimentación las alcanzamos muy bien. Ahora, si tenemos una, si la mujer lactante tiene alguna condición que demande, ¿sí? Una mayor cantidad de estos antioxidantes que podríamos estar hablando. Una enfermedad renal, una enfermedad hepática, en las cuales se ha visto que el selenio, particularmente, puede tener un efecto positivo, bueno, allá es donde vamos a ponerle especial importancia, ¿sí? Pero si no, no. Pero eso sí, no puede ser intercambiable por la vitamina C, porque cada una va a tener sus funciones. Ah, ok. Sí, gracias. Vamos a ir en cuanto a estos puntos de los requerimientos de agua y qué es lo que vamos a ver aquí. Seguramente ustedes han escuchado muchísimo acerca de esto, de toma agua, por eso no produces leche, ¿no? O produces muy poquita leche porque seguramente no consumes agua. A ver, una parte es decir que sí, un gran volumen de la leche es agua, entre un 85-95% y que por eso entonces es la fuente de hidratación del recién nacido. Pero la realidad es que aunque nosotros tomemos agua como dromedarios, más allá de tres litros, esto no va a aumentar la producción de la leche. La producción de la leche, ¿de qué depende? Ya lo hemos platicado. ¿De qué depende que se produzca más o menos leche? Una buena alimentación. Aparte de la buena alimentación. De la hormona. De la cantidad de agua que tomemos. De la cantidad de agua, no. De la hormona prolactina. De la hormona prolactina. ¿Y quién es la que estimula la hormona prolactina? Oxitocina. No, porque la oxitocina es para la secreción de la leche. Estas dos hormonas se ven estimuladas por la succión. La progesterona y el estrógeno. No, progesterona y el estrógeno fue embarazo. La estimulación de la succión. Ese estímulo de succión que hace el bebé es el que realmente estimula la producción de la leche. Mientras más estimule el bebé, más vamos a tener la producción. Porque si la mujer consume tres, cuatro litros de agua al día, pero el bebé no hace la chamba del estímulo, de nada va a servir. Por lo tanto, es un mito completamente que si no consumes tres, cuatro litros al día, no vas a producir leche. O que consumir más agua te va a ayudar a producir leche. No, no va por ahí. Y por eso ahora vamos a, con todo lo que hemos visto, vamos a tratar de centrar las recomendaciones. Ojo, estas recomendaciones, cualquier recomendación que ustedes vean de alimentación, no solo son para el paciente, chicos. Los primeros que tenemos que hacer caso a estas recomendaciones somos nosotros. Porque de eso depende cómo vamos a hacer nuestros menús, cómo vamos a dar nuestras indicaciones. Una cosa es que nosotros hagamos la distribución de nuestros macronutrimentos, de nuestros equivalentes. Nos quedó re chula nuestra distribución. Casi, casi cuadramos un 100% con el gasto energético total. Pero si eso no sabemos traducirlo en un menú, de nada nos sirvió. Y tiene que haber una gran concordancia entre esas recomendaciones nutricionales que nos sirvieron para hacer nuestros cálculos y esas recomendaciones alimentarias que nosotros le vamos a dar al paciente. En forma de asesoría y en forma de nuestros menús. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy importante porque a veces no hay concordancia entre una y otra. Pues ahora vamos a ver. Yo se los pongo así como consejos de alimentación y hábitos a retomar durante la lactancia o a fomentar durante la lactancia. El primero y en respuesta al punto anterior es que los líquidos, el agua y en general todos los líquidos que se consumen durante todo el día, ya sea en los alimentos, que estén entonces en las frutas, que estén en las sopas, que estén en los lácteos, más el agua simple, se consumen en respuesta a la sed. La recomendación de agua se queda entre litro y medio, dos litros de agua. Lo demás va hacia el consumo de los otros líquidos. ¿Vale? Estos lácteos, las sopas, las infusiones, la cantidad contenida en los alimentos. Otro punto que vamos a considerar, y eso no es solamente decirle al paciente, consume cinco veces al día tus alimentos. Pues no, nosotros tenemos que saber eso para hacerle la distribución dentro de su menú. Al menos cinco tomas, porque recuerden que tenemos en su mayoría dietas que son hiper energéticas. Por lo tanto, tenemos que buscar distribuir varias comidas al día con tal de alcanzar esta cantidad excesiva de energía que tenemos en esta etapa. ¿Ok? No lo vamos a hacer en un solo tiempo de comida, ni en tres tiempos de comida. Distribuimos. La importancia de la dieta variada que incluya todos los alimentos, porque acuérdense que no hay un alimento mejor que el otro, ni un alimento que nos proporcione todos los nutrimentos, ¿no? Todos son importantes, y para buscar entonces este aporte adecuado, tanto de macro como de micronutrientos, tengo que comer absolutamente de todo. Y variedad es tanto preparaciones como alimentos dentro de un mismo grupo, ¿sí? No nos casemos con la manzana, no nos casemos con la pera, no nos casemos con la papaya, existen infinidad de frutas. No nos casemos con el arroz, con la pasta, existen muchísimos otros cereales, ¿sí? No nos casemos solamente con el aceite de oliva, hay otros, ¿cómo se llama? O otros lípidos que podemos recomendar, ¿sí? Evitar al máximo el consumo de bebidas que tengan cafeína, lo mismo que bebidas alcohólicas, ¿por qué? Porque estas van a atravesar y se van a pasar a la leche, ¿ok? Y el bebé pues no tiene lo necesario para poder metabolizar estos compuestos, ¿sí? El bebé no tiene todavía bien conformado su sistema metabólico, por lo tanto va a pasar mayor tiempo en esto. Puede estar la recomendación que eso que nos dicen, bueno, es que si vas a tomar no amamantes en dos horas, ¿sí? Pero esto va a ser una recomendación ocasional, ¿ok? No es algo que se deba de tomar a la ligera, porque a final de cuentas, ¿a quién estás privando de su alimento? Al niño, ¿sí? Y no vas a estar condicionando a que consumas una leche de fórmula cuando no lo requieres, ¿sí? Entonces, por eso en su mayoría evitar este consumo y evitar las dietas menos de 1.800 kilocalorías. Acuérdense que solo por la lactancia aumentamos 500 kilocalorías, ¿vale? Entonces, dietas de menos de 1.800 kilocalorías estaríamos hablando de un gasto energético total de 1.300 kilocalorías. Eso es muy poco, ¿sí? Si bien se busca recuperar el peso corporal antes de la gestación, tampoco a esas expensas de perderlo demasiado rápido. Tiene que ser un proceso gradual. Por lo tanto, las dietas tipo energéticas, pues bueno, no están recomendadas. Evitar los productos herbolarios, y esto se los remarco mucho, porque dentro de la creencia popular o dentro de estas recomendaciones populares es tómate este tecito, tómate estas capsulitas para que produzcas más leche, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Definitivamente no vamos a saber todos los compuestos de todos los, los, este, estos productos, pero cuando nos llegue una mujer que haga la referencia del consumo de estos, nuestra chamba es investigar, ¿ok? Solo el médico puede recomendar un suplemento que pueda ser, por ejemplo, si hay suplementos que son naturales para promover la lactancia, y si estos no funcionan, pues entonces ya te dan otro tipo de medicación, pero eso lo tiene que hacer el médico como tal, ¿sí? Otros dos puntos importantes, ya hablábamos de la suplementación con vitamina B12, con ácido fólico, sí, pero sobre todo con vitamina B12 en estas mujeres vegetarianas, veganas sobre todo, y el mayor aporte de vitamina C en madres con un antecedente del consumo de tabaco, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí, chicos? ¿Concrito? ¿No? ¿Sí? De hecho, de hecho, no. ¿No? Que no escuchen. No, no. Ok, ok, ok. Perfecto. Cerramos entonces este tema de mujer lactante. De todas maneras, tienen muchísimas notitas dentro de las diapositivas, que es parte de lo que hemos ido platicando ahora. ¿Qué les parece que tomemos un descansito? Vamos a tomar unos 20 minutitos de descansito para darle a la segunda parte de la clase, y vamos a ver lo de primer año de vida. El plan de atención nutricional, ahora sí, para el lactante en este primer año. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. 12 a 20.